¿Cómo se va a desarrollar la metodología? Principalmente tener los conceptos teóricos en una clase virtual, a poder observarlos y saber cómo se toman las decisiones ya en una obra, es lo que realmente importa porque nuestro trabajo es de campo. Y principalmente tener la oportunidad de llegar a una obra y conocer cómo se va desarrollando la metodología, me dio una idea más clara de cómo va a ser mi campo de trabajo. Fue mucho mejor porque ya no es solo teórico, pudimos observar cómo queda en realidad la edificación al realizar este tipo de instalaciones.